Abiertamente les digo que está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho muy fuerte. Y creo que cometieron un error, porque quisieron engañar. Es que no se puede ya a estas alturas. Quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo? A ver, me subo a una bicicleta o llego en un triciclo, tamales, tamales, ricos tamales y ya. O digo, unas groserías. Es que apenas ganó una elección y eso en las lomas. Pero, con todo respeto, México no es las lomas. O sea, sí, son muy importantes los que viven en las lomas. Son los más ricos de México, los que viven en las lomas. Pero, México es muchísimo más que eso. Estamos hablando de la Sierra de Chiapas. ¿Cuándo ha ido Xochitl Galvez a la Sierra de Chiapas? O sea, no, pero ¿cuándo ha ido allá al porvenir, a Motocintla? No, no. Pero además son cuestiones de convicciones, de principios, de ideales. Y ella ha estado, pues, trabajando con Fox, imagínense. Nada más. Y ahora con Claudio X. González. Pero también está en todo su derecho. Y nosotros no vamos a ponerle ningún obstáculo. Bueno, de nada, absolutamente. Es su derecho. Pero si yo tengo, y ojalá y me comprendan, tengo que informar, porque nos ha costado mucho el transformar al país. Además, no sólo nosotros, ¿cuántos años de lucha para hacer valer la justicia en México? ¿Cuánta gente reprimida? ¿Cuánta gente ha perdido la vida por estos gobiernos corruptos? Incluso represores. ¿Cuánto daño le han hecho al país? ¿Cómo para que nos quedemos callados? ¿No le preocupa ser sancionado por el que lo acusen de meterse en las elecciones? No hay elecciones todavía. Bueno, ella va a ser impuesto. Ah, no, cuando empiecen las elecciones, ya entonces vemos. Pero todavía no. ¿Ya dijeron ellos que es la candidata? No. Ah, todavía no. Empieza el proceso electoral hasta septiembre. Pero septiembre ya va a ser otra cosa. En septiembre vamos a ver qué se puede decir. Decir, claro, si está de por medio de la justicia y la democracia, pues vamos a tener que seguir hablando. ¿No se debe negar? ¿No se debe negar? Ah, no, si esta es la conferencia de la mañana. Ustedes tienen una cadena de periódicos, El Sol, en todos lados. Pero además, súmale a Universal y súmale a Reforma y súmale a casi todos, con honrosas excepciones, y súmale a la radio, y súmale a los comentaristas de televisión y a los noticieros. No, esto, esto, nada más. Y es libre, aunque no quiera escuchar la mañanera, porque no la escuche. Si les molesta, pues no la escuchen. Pero no para lo que había antes, que usaban raudales de dinero, carretadas de dinero para la publicidad, no, si no tuviésemos esto, no tendríamos nada, 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 nada. Ahora mismo que todavía no termina, ya está Ciro, estoy seguro, hablando, en contra. y termina Ciro y entra no sé quién, y el que le sigue en ese medio de comunicación, pues respeto, pues, al dueño, pero que no es nada más su medio de comunicación. Tienen empresas. Hay intereses de por medio. Entonces, ¿por qué no, si se trata de informar, vamos a tener este espacio? Es lo más normal, es la comunicación, es el derecho de réplica. Sí, y las cumplimos todas. Y la principal norma es no mentir y no robar y no traicionar. y no reprimir y no censurar. Y esas las cumplimos al pie de la letra y el respeto al derecho a disentir. Y a todos los que mencionamos, todos, se nos ha lanzado la señora Xochitl, que no ha venido aquí y desde que estaba en el Senado en contra de nosotros, en contra mía, y que no le puedo contestar nada. ¿Es nada más de allá para acá? ¿No es de ida y vuelta? ¿No es un diálogo circular? ¿Nomás no nos ofendamos? Ellas necesitan las claves. Ah, no. Pues claro, porque ahora todo es feminismo o machismo. Yo respeto a las mujeres, siempre las he respetado. No las estoy cuestionando por ser mujer, las estoy cuestionando por representar a una mafia de poder económico y de poder político. Entonces, ¿tienen preocupación? No, creo que se equivocaron. Se equivocaron queriendo timar al pueblo, queriendo engañar al pueblo, queriendo manipular al pueblo. Si, yo no sé cuánto les va a durar, porque también política es tiempo, la política es un oficio. ¿cómo le van a dejar la conducción de la defensa, de los intereses, de las minorías a Claudio X. González? ¿Qué sabe de política? Entonces, ¿por qué no cuidaron las formas? La forma es fondo en política y política es tiempo, manejo de tiempos. Entonces, hicieron un tiradero todavía no informaba yo, aunque ya lo sabía y ya estaba la cargada. Pero muy obvio, pongan la radio. Bueno, lo del Financial Time, ¿ustedes creen que eso es espontáneo? ¿Qué es una gran noticia internacional? No, es parte de los mismos enjuagues, pero esa política tradicional, rancia, mentirosa, hipócrita, reaccionaria, corrupta, ya no funciona y ya no puedo seguirles dando consejo porque porque ya sería mucho, ¿no? Pero no aprenden porque son muy soberbios, son muy prepotentes. Entonces, es muy difícil que una gente que se formó faltándole el respeto al pueblo de repente rectifique y cambie de forma de pensar, aunque es de sabios cambiar de opinión, pero es muy difícil, mucho muy difícil, les cuesta mucho porque también fueron muchos años de una política elitista, muchos años, imagínense, el porfiriato 34 años, este modelo político económico neoliberal o neoporfirista 36 años. Entonces, ¿cómo se sacuden eso? Pues, mucha gente porque tiene nuestro pueblo un instinto certero y es muy inteligente el pueblo de México, se burlaban de mí, pero no ahora, hace 10 años que se burlaban cuando decía de que el pueblo era sabio, se burlaban de mí cuando decía el pueblo es bueno, ahí está cero todavía, el pueblo bueno, el pueblo sabio, pues sí, el pueblo es bueno y el pueblo es sabio, pero eso no lo aceptan, tienen una formación elitista que ya no compagina con la nueva realidad, hay algunos que sí han ido cambiando, han entendido de que son otros tiempos y por eso insisto mucho en los jóvenes porque ahí hay frescura, autenticidad, son libros abiertos páginas en blanco no están prejuzgados ya el que se hizo de un grupo de o un compendio de ideas sobre la vida es difícil que cambie de todas maneras hasta las piedras cambian de modo de parecer no hay que perder la fe no hay no hay no hay